Hola chicos, estamos con Nico en Palma, digo en San Adrián del Besos, en el skatepark. Si lo podéis ver. Y vamos a montar con Nico, digo con Inglada. ¿Pero quién es Nico? ¿Eres tú o soy yo? No, ese que está ahí, de camiseta roja. ¿El que está ahí? Ah, no, ese es Alexis. Y él es Chatker. Digo, Keiner. Eh, se acabas de hacer un hardchat, Keiner. Bueno, ¿qué tal? No, fuera de broma, ¿qué tal? Aquí con Inglada vamos a grabar un poquito en su skatepark local, ¿no? Sí, sí, es el skatepark donde empecé a montar. Básicamente, saben que mi skatepark es el de Alcuda, el que aparece en el 90% en mi video, básicamente. Entonces vamos a hacer que esta es su versión. Hay un par de riders, ya los presentaré o aparecerán con un nombre. Y la idea es grabar riding, ¿no? Básicamente, y poco más. Sí, a ver qué sale. A ver qué sale. Y vamos a decir una primicia, vamos a decir una primicia, a lo mejor puede haber un video de Uri, bastante interesante. Y puede ser que sea un bike, no, mentira. O sea, se ha cortado, eh, qué bien. Nada, vamos a empezar el video con ya directamente el ficha de Ojo de Pez y a grabar trucos. Dale, yeah. Yo no voy a grabar primero, igual les digo. Bueno, podemos empezar con un manual, Smith & Manual, 180 a la arena. Vale. Bueno, te voy a decir... Yo no creo, tío. Yo no creo, tío. Tiro un gap de Vago Pobars, me asusto y me quedo con los brazos amarrados y caigo así. Me he pasado que le doy flojo y no le doy y se me queda así. Pero tenés que tirar los puentes. Me da molada igual, eh. Bien. Vale. Gracias. No, gracias. ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! ¿Cómo van? Estamos en el tercer día en Barcelona montando y estamos en un spot mega legendario que es las famosas míticas gradas de Forum. Vamos a montar aunque es de noche. Bueno, no sé de noche son como las... 6? Pero parece que ya son como las 8. Están en la hora, es una mierda. Vamos a intentar hacer algunos clips con Alexis a ver qué tal, probar un poquito las gradas míticas de Forum. También, ¿por qué es tan tarde? ¿Por qué estuvo lloviendo? Sí, de verdad. Es tan tarde y salimos tan tarde porque estuvo lloviendo prácticamente desde la mañana hasta la tarde. o sea que va a estar todo más o menos mojado, seco. Así que vamos a hacer lo que podamos y explorar la ciudad. nos vamos a mover del spot de Forum de las gradas porque ha parado como un señor y Alexis ha escuchado que estaba hablando por teléfono nos miraba y dijo algo de las gradas que no vaya a ser cosa que ha llamado a la policía y no queremos tener una multa en Barcelona porque no es un marato. Así que vamos a movernos a otro spot, ¿no? Y ya está. Me ha costado un montón te lo juro, el mano al Fibre Vars o lo que haya sido, pero bueno ya está hecho. Nos movemos. Ok chicos, encontramos este spot donde Alexis acaba de hacerse el Hard 3, el Fibre Hard 3 un poquito sketchy, pero bueno le estamos dando un par de tiros ahora la idea es que yo haga una ronda a ver si me sale y nada veremos. Tengo las manos congeladas porque he estado grabando y hace bastante frío como ven, estoy con una sudera y una chaqueta pero bueno, vamos a intentar a ver que sale y ya está. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Oh! ¿Está usted bien, señor? ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! 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 Un resumen de lo que ha sido la sesión de hoy. ¿Qué te ha parecido? Bueno, he montado aquí un poco de chill, pero no sé qué decir. ¿Por qué no has montado así? Porque estaba aquí, que he venido al gimnasio y estoy petado. Y ya con la bici cansa mucho y no se puede. Acabo de empezar con la BMX. Muy bien. El de los Rail Rides, ¿no? Sí, el de los chicos Rail Rides. Espera, dinos el secreto para hacer Rail Rides. No sé, tío. Hacer un bunny y ya está. Aprender de cuatro cuadrados abajo. Quizás, sí. Directo a clavarlo, ¿sabes? ¿No te da miedo lo del vacío o lo de que...? Este no tiene rueda. Eso es trambólico. Y esto que antes lo ha dado con solo dos pecs. Eh, di tu Instagram, porque luego tengo que ponerlo para que la gente lo siga. A ver. John.j7 y ya está. Te encontraremos. Te encontraremos de alguna manera. ¿Qué pide el día? Vale. Yo es que ha sido encender la cámara que me grabáis y tío, me he enchilado que es lima. Muy bien. O sea, todas las líneas que quería hacer, me las he hecho en dos, tres tries y increíble. ¿Y tu Instagram? Eh, hiperion.mk con h y. Vale. Perfecto. Muy bien. Y Alexis. Hola. El filme de hoy. Yo he filmado. Bien. Estaba muy perro hoy, así que no sé. No ha salido nada. Sirve. No ha salido nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!